Donde sea que vayamos, nos bombardean con mensajes sobre la carne y las proteínas. Las tiendas y los medios nos alertan de que el tipo y la cantidad de proteínas que consumimos afectará el futuro del planeta. Pero ¿por qué las proteínas están en boca de todos? Rebobinemos. Durante décadas, los gobiernos y las corporaciones nos contaron que para erradicar el hambre necesitábamos más proteína. Para ello, proliferaron de forma masiva las explotaciones de ganadería intensiva, los cultivos forrajeros, los alimentos enriquecidos con proteínas y las dietas occidentalizadas. Esto ha creado graves amenazas para nuestro clima, nuestro medio ambiente y nuestra salud. Y el problema del hambre en el mundo sigue sin resolverse. Ahora, los gobiernos, las empresas y los inversores están proponiendo nuevas soluciones. La carne cultivada y la carne vegetariana representan para algunos la mejor manera de obtener un volumen mayor de proteínas con un menor impacto. Otros dicen que podemos mantener la carne y reducir las emisiones promoviendo la ganadería regenerativa o buscando nuevas soluciones para la ganadería y la acuicultura industrial. Por muy atractivas que parezcan estas soluciones, la realidad es que nos retrotraen a los viejos problemas del sistema alimentario industrial. Empresas gigantes del sector agroalimentario, dietas estandarizadas y cadenas de suministro industriales que perjudican a la gente y al planeta. Entonces, ¿cuál sería la solución? Es el sistema lo que debemos cambiar, no el producto. Ha llegado la hora de pasar de centrarnos en las proteínas para tener una visión más completa de nuestra alimentación y de cómo se produce. Sistemas alimentarios que varíen en función del paisaje donde se asientan y de las comunidades a las que abastecen. Sistemas alimentarios que garanticen una alimentación diversa, ecológica y nutritiva y que promuevan medios de vida dignos. Hagamos que este sea el mensaje.